Música Hugo Esteban y Cecilia Mariel Hoy reunidos aquí Nos unimos a ustedes para esta celebración Para esta unión sagrada del Mar de Mar Música Y ahora que estos pasados Y bien pasados Por la gracia de Dios Pueden darse de recibirse Un adoro Verdaderamente como corresponde Es decir, como esposo A mi esposa Con el beso crucial No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!